¡Hola! ¿Estás listo para descubrir un juego más de la familia EGT? Me alegro mucho, porque hoy te voy a platicar de Burning Hot, un juego muy particular. Burning Hot es un juego con temática clásica, símbolos de colores muy llamativos, animaciones modernas y célebres símbolos asociados a la suerte, como el número 7, el trébol y la tradicional campana. Todo un clásico. En Burning Hot, el esquema es de 4x5 y la ganancia máxima podría ser de hasta 30.000 créditos, con una volatilidad alta y un porcentaje de retorno al jugador del 96%. ¿De dónde viene el nombre de este juego? El secreto está en los símbolos Wild, que son tréboles de 4 hojas. Este símbolo de la suerte aparece en los rodillos centrales y puede sustituir cualquier símbolo para completar una combinación ganadora. Pero lo que hace realmente especial a Burning Hot es que cuando los tréboles aparecen formando una combinación ganadora, el rodillo completo se llena del mismo símbolo. ¿Qué significa esto? Significa que obtendrás excelentes ganancias. El trébol puede sustituir a todos los símbolos regulares, a excepción de los dos scatters, la estrella morada y el símbolo dorado de pesos. El símbolo de estrella morada puede aparecer en todos los rodillos y otorga un premio máximo de 1.000 veces el importe de apuesta si aparecen 3 en los rodillos 1, 3 y 5. El símbolo dorado de pesos paga hasta 5.000 créditos cuando aparecen 5 en la pantalla. Para encontrar el premio más alto, no pierdas de vista a los símbolos del 7 rojo. Si logras obtener 5 en una línea de pago, el premio será de 30.000 créditos. Como puedes ver, el funcionamiento de Burning Hot es rápido y emocionante, con una tabla de pagos muy generosa y un gran potencial para conceder premios bastante buenos. Si estás aprendiendo a jugar en nuestras máquinas, este es un juego sencillo con el que podrás comenzar a adquirir experiencia y que además te ofrece la posibilidad de obtener ganancias de manera regular. Y si te gustan los juegos clásicos, Burning Hot es ideal. Así que ven a Caliente Casino, pruébalo y cuéntanos en los comentarios tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todos los juegos y novedades que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!